Pero sí, eso, yo ya el primer día traté de como de disponerme, no sé si lo logro, pero de disponerme a tener como una suerte de cosas así a hacer en el día y tratar de estar, bueno, de disponerme a estar centrado, a comunicarme con la gente de afuera, a tener buen trato hacia adentro, con la gente de adentro Ajá Todos los días hacer un pedido, meditar, algo Y tratar eso, de no caer, porque yo siento que sería muy fácil para mí caer en un dolor vellino de oscuridad Ah, para mí también Y estar dispuesto a no, entonces eso, tratar de conectarme mucho con la gente de afuera, hacer ceremonias, estar atento al buen trato, eso para mí es importante Sí, hay mucha alegría en el mundo, si se conectan con esto, se cambia todo tu persona Se cambia, así la alegría era muy contagioso, muy contagioso y por esto yo me gustan tanto las reuniones Está buenísimo Para muchos, no va a ser un cambio como de 180, pero sí que van, significan transformaciones Entonces me parece una buena forma de adaptarnos, esto de las reuniones, de compartir ceremonias ¡Gracias! ¡Gracias!